¡Hola a todos! Un día más y bienvenidos a un nuevo análisis de figuras aquí en mi canal. Soy Kenueve801 y hoy vamos a darle mucha, mucha caña a la Hot Toys del mismísimo Capitán Steven Grant Rogers, más conocido como el Capitán América. La verdad es que no necesitan más presentaciones ni el personaje ni la figura, porque de hecho, y por opinión prácticamente un anime de los coleccionistas, nos encontramos aquí, ante uno de los mejores lanzamientos que Hot Toys ha hecho nunca, sobre todo en los últimos años, o por lo menos de las mejores figuras que han hecho del universo de Marvel. Por otro lado, muchas gracias un día más a la casa de Brownbox por proporcionarme las figuras para su análisis y por hacer posible estos vídeos. En la caja de descripción tenéis toda la info y links para reservar esta figura en las mejores condiciones económicas y de atención al cliente posibles. No os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de los últimos vídeos y contenido que voy subiendo. Y dicho esto, vamos allá con el unboxing y el análisis de hoy. El Capitán América de Endgame de la casa Hot Toys. ¡Comenzamos! Bien, pues vamos allá. El diseño de la caja lógicamente es idéntico al de las demás cajas de arte de la línea en game como las que vimos en su día de Thanos o de la Viuda Negra, si recordáis. Una imagen principal del Capitán en el frontal con este estilo de pintado como de alóleo y suaves líneas. Colores rojos y azules por toda la caja y por los laterales también el nombre del personaje y algunos logos en dorado, el del Capi por aquí y el de los Vengadores aquí más abajo. Si recordáis, esta cubierta superior se puede quitar para dejarnos ver el escaparate de la figura y sus accesorios. La verdad es que prefiero el estilo de cajas de arte de los Spiderman, que tienen la tapa lateral que se abre y se cierra y que deja ver el escaparate de la figura de una manera mucho más cómoda. Esto es pura opinión personal, en cualquier caso sacamos ya el tema por aquí y lo primero que vemos son este par de escudos, uno de ellos parece estar roto, lo veremos enseguida en el análisis de accesorios y tapa fuera para echarle un ojo, ahora sí, a este Capitán América. Primeras impresiones, pues que es una pedazo de figura con un traje muy bien realizado y una combinación muy estudiada de los diferentes materiales que lo componen. De esto hablaremos un poco más adelante del vídeo, pero de momento sacamos todo de la caja, lo organizamos y vamos a comentar todos los accesorios uno a uno. Y aquí tenemos todo lo que trae este pack. Algunos de estos accesorios y complementos me resultan profundamente interesantes, como el escudo roto o las diferentes expresiones de las bocas que enseguida vemos. Vamos a pillar de momento la base de exposición, que no está nada mal, pero no es precisamente el diseño que esperaba ver en la base de este Capitán América. Lo cierto es que, por ejemplo, la base que venía con el Thanos era mucho más precisa al personaje de lo que es esta base de aquí. Transmitía mucho mejor su esencia. Una combinación de la A de Avengers con el escudo del Capitán en rosa, tono que me choca un poco, y el nombre del personaje impreso. No tenemos placa metálica, ni es la mejor base del mundo, pero aún así definitivamente cumple su función. Echemos un ojo ahora a los escudos. Por un lado tenemos este de aquí, el completo, digamos, que como veis está genialmente bien pintado y ensuciado. Un efecto brillante del vibranium muy conseguido y estos detalles de barro por todo el escudo. Por detrás las correas que por supuesto no están esculpidas, sino que son de verdad. Y en cuanto al material del escudo, es de plástico. No es metal como se podría esperar. En mi opinión no me parece mal, ya que aunque un accesorio de metal es aparentemente más importante y más currado, en este caso el que sea de plástico hace que no pese tanto y no sufran tanto ni la figura ni las articulaciones al sujetarlo. Con lo cual, en mi opinión, buena elección de material. Y por otro lado, aquí tenemos el escudo roto, que lo interesante en este caso está en fijarse en el perfil y detalle del roto, que es bastante correcto, aunque tampoco es que se aprecie mucho este detalle, sobre todo a cierta distancia. Como veis un perfilado de ensuciado a lo largo de toda la rotura, por aquí, y unas correas por detrás que al sujetar el escudo, la parte rota queda por encima. Este es un detalle que en el anterior lanzamiento de esta figura era incorrecto, ya que la orientación del roto quedaba en horizontal. Aquí, afortunadamente, lo arreglaron. Y por aquí estas otras dos partes rotas del escudo, que como veis encajan perfectamente entre ellas y también con la pieza más grande. Detalle muy bueno y con el que podemos jugar para decorar la base de exposición o simplemente para darle un poco más de contexto a la figura y a su alrededor. Por supuesto, también tenemos el Mjolnir, una aplicación de pintura muy buena con estos mini puntitos que se pueden apreciar. Realmente da una muy lograda sensación de metal. Y, por supuesto, unos detalles muy precisos y bien hechos, como las runas en su parte superior o estos patrones curvos por aquí. Una empuñadura correcta que se ve como la de la peli y esta tira en imitación al cuero en la parte inferior que, una vez más, queda realmente bien. Esta pieza tan poco estética, la verdad es que es súper importante. Es simplemente un enganche para poder acoplar el escudo en la espalda de la figura. Como no es visible una vez puesta, entiendo la falta de detalle. Esta pieza es simplemente un gancho, pero es esencial y, por supuesto, lo utilizaremos en la sesión de poses final. Vamos con el accesorio más pequeño de todo este pack. Esta brújula estilo Segunda Guerra Mundial con una pequeña imagen de Peggy Carter, la novia del Capitán América. Se puede doblar tal que así, aunque esta pieza dorada no es articulable. Con lo cual, mucho cuidado de no forzarla, ya que se corre riesgo de rotura. Este es un casco vacío que su única función es ser sujetado con una de las manos para ampliar el abanico de poses. Si os lo estáis preguntando, no. No se puede colocar encima del esculpido. Está excelentemente bien recreado, ensuciado y con ese efecto de Battle Damage muy conseguido. La pieza, por cierto, no es del todo rígida. Es, de hecho, ligeramente flexible. Vamos a echarle ya un ojo a estas piezas que me llaman especialmente la atención. Son dos expresiones intercambiables que suele poner Chris Evans en la peli. Esta, como veis, con la boca más cerrada y esta con la expresión de cabreo viéndose todos los dientes, que, por cierto, en un esculpido y un detalle magnífico. Lo increíble de estas piezas es la manera en la que se adjuntan a la cabeza de la figura. Como veis, esta parte inferior está imantada a la cabeza y se quita tal que así, con una facilidad que sorprende. Y ahora cogemos cualquiera de las dos partes inferiores y la ajustamos encajándolo todo bien, como veis. Fijaros que no se nota nada que son dos piezas separadas. El casco disimula perfectamente la junta de unión de las dos partes. Esto me parece increíble y me ha sorprendido muchísimo. Una manera muy original y acertada de cambiar la expresión de nuestro Capitán América. Un total acierto de Hot Toys. Y finalmente, este puñado de manos para poder sujetar los distintos objetos y abarcar distintas poses, decentemente pintadas y esculpidas con los detalles exactos a los guantes que vestía el personaje en la peli. Bien, pues ya una vez vistos todos los accesorios, sacamos al Capitán América de la caja, lo subimos al plato y vamos a ver qué sensaciones nos transmite. Bien, pues ya tenemos por aquí al mismísimo Capitán Steve Rogers, acá, Capitán América, con su traje visto en Vengadores Endgame, dando vueltas en el plato. Viéndolo ahí, realmente me da una sensación muy fiel a la que transmite el actor en las películas. Un cuerpo genialmente bien proporcionado y fiel a la peli. Fijaros, por ejemplo, el ancho de las espaldas y del pecho. Transmite un porte y una sensación geniales y es que esta es una figura que con una pose básica como esta ya consigue transmitir muy bien la esencia y el plante del personaje. Y como digo, el principal culpable de esto son las buenas proporciones del cuerpo y, por supuesto, la calidad del traje en su conjunto. Así que vamos ya pues a bajar la figura del plato y a ver todos estos detalles más de cerca. Y aquí está, en un primer plano, el mejor Capitán América que Hot Toys nos ha dado. Y voy a intentar justificar esta afirmación a lo largo de lo que resta de vídeo porque al final los pros tienen bastante más peso que las contras y los pequeños detalles mejorables que enseguida comentamos. Vamos a comenzar hablando de esta primera cabeza, de este primer esculpido que viene con la figura ya que el esculpido sin casco de Chris Evans lo analizaremos un poco más adelante en otro apartado. Esta cabeza está completamente rediseñada con respecto a la cabeza del anterior lanzamiento del Capitán América que sacó Hot Toys. Es un esculpido totalmente nuevo y eso la verdad es que sorprende gratamente. Ojos, orejas, casco, todo ha sido rediseñado y esculpido de nuevo. Fijaros, por ejemplo, el detalle del mentón como la correa del casco le crea esa arruga ahí justo debajo de la boca. Este detalle también es novedad y lo cierto es que queda genial y gana muchísimo más en realismo. El cuello también es algo más corto en esta figura con lo cual hace que se vea bastante más proporcionado y básicamente eso hay que decir de esta cabeza. Fijaros por aquí también este detalle del pelo que le baja por aquí que está perfilado en el propio cuello. Da un poco de repelús sin la cabeza pero con la cabeza puesta pues queda realmente bien. Como he comentado antes el traje es una mezcla muy estudiada de materiales de tela y partes plásticas. Fijaros por aquí delante cómo se combina en esta tela recia de la zona del cuello con la pieza del pecho o esta parte delantera de tela más blanda con esta tela más recia de la zona de la espalda. En los brazos también podemos encontrar esta combinación de telas entre las del bíceps o antebrazo que son más duras junto con las de los hombros y codos que es un pelín más fina y flexible cosa que está estudiada para posibilitar el mayor rango articular posible y que aún así no es un rango muy amplio. Luego os lo enseño. Antes y por acabar de comentar el traje este efecto de ensuciado es bastante pobre la verdad. Veis que hay algunas zonas que están como con pintura plateada de aquí del pecho y en mi opinión no queda demasiado bien. Para hacerlo así mejor haber dejado toda la pieza limpia ya que el resto del traje tampoco es que tenga un gran ensuciado más allá de un poquito los hombros o las tiras estas blancas pero es casi inapreciable. Un cinturón con este broche trasero y alguno más oculto para poder quitarlo y ajustarlo. Y lo que son los pantalones hechos también de esta tela recia y rugosa que en mi opinión visualmente queda genial pero que da serios problemas para los rangos articulares ya que es cero flexible. Las protecciones de las rodillas están pegadas pero como veis solo por la parte central los picos laterales se salen un poco. Miedo me da que con el tiempo se vayan abriendo más y despegándose sobre todo al doblar la rodilla ya que se tensa esta zona como podéis intuir. En mi opinión un sistema de acople en velcro hubiera sido más acertado. Y finalmente las botas separadas en dos piezas caña y pie con un esculpido de la caña decente pero un poco pobre en la zona del pie como podéis apreciar aunque en este caso no es importante esta falta de detalle porque la caña tapa toda la zona del empeine y no se ve. Echo un poco de menos algo de ensuciado en la zona de la suela y alrededores pero es lo que hay. Y por último una decente movilidad de tobillo al ser dos piezas separadas que se agradece mucho para estabilizar mejor al capi en sus diferentes poses. Ahora sí vamos ya con la movilidad articular de la figura. Vamos a ver en cuanto a la cabeza una movilidad completa posible gracias a que la cabeza y cuello son dos piezas diferentes y a su articulación de doble bola una en la cabeza y otra en el cuello. Rango completo 360 grados hacia delante y hacia atrás y un buen pivotaje lateral. En cuanto a los brazos una elevación hasta aquí limitada por la pieza del hombro que por cierto no se puede quitar es fija. Hacia adelante más o menos hasta aquí que es cuando empieza la tela a estar demasiado tirante y doblez de codo no demasiado más de aquí como veis no es completa y es debido a la rigidez de estas telas de aquí de bíceps y antebrazo aunque menos mal que en la junta de articulación sí han añadido esta tela más fina es de esperar pues que no se raje y aguante bien el paso del tiempo. En cuanto a las manos giro sin ningún problema pero sí hay problema al intentar flexionar y estirar la articulación de la muñeca ya que el guante limita este movimiento. En cuanto al torso una movilidad algo rígida debido a las piezas del traje lógicamente pero que es bastante correcta hacia adelante tal que así un giro ligero aunque algo se puede ver y también una ligera lateralidad como también podéis apreciar. Las piernas sí que son totalmente rígidas al intentar moverlas no sube más de aquí y la apertura también solamente hasta este rango hasta que se empiece a tensar demasiado el traje. Doblez de rodilla de lo mejor aunque cuidado con la protección delantera de aquí ya lo hemos comentado antes y finalmente una doblez de tobillo muy amplia debido a la separación de caña y bota como también hemos visto anteriormente. Vamos ya con lo mejor sin duda que tiene este nuevo lanzamiento y es este pedazo de esculpido de Chris Evans que es algo glorioso. También rediseñado completamente con respecto al anterior lanzamiento de esta figura este esculpido es algo increíble. Por Dios espero que a través de la cámara se pueda también apreciar el parecido y detalle de esta nueva maravilla que nos ofrece Hot Toys. Fijaros el perfilado de las facciones de la cara pómulos mandíbula y mentón es absolutamente alucinante un ceño fruncido dando una expresión seria y de determinación aunque no demasiado forzada ni se ve artificial unos ojos del más alto nivel con ese brillo característico y ese detalle ya marca de la casa y un pelo súper bien tratado sus diferentes mechones así con el tupé hacia arriba y hacia el lateral como en la peli y un degradado muy bien conseguido así en plan corte militar un esculpido magnífico totalmente rediseñado y hasta la fecha en mi opinión el mejor esculpido de Chris Evans que existe. Pasamos a pros y contras visualmente la figura es increíble pero la otra cara de la moneda de esta tela es que es cero flexible y por lo tanto el rango articular especialmente de las piernas es muy muy pobre menos mal que en el tren superior le pusieron en la zona de las articulaciones esta tela más finita para por lo menos si tener algo de movimiento en los brazos cosa que sin duda es fundamental como segundo aspecto mejorable es sin duda la pintura y ensuciado de las protecciones y del pecho y hombros cuando lo miro fijamente y de cerca me parece bastante artificial no sé qué clase de desgaste han elegido o qué han querido simular aquí pero la sensación que me da es que este weathering es bastante mejorable y por último el sistema de enganche de las rodilleras creo que podría haber sido mejorable como hemos comentado antes solo están pegadas por el centro los picos quedan sueltos y además al doblar la rodilla se tensa mucho la pieza y puede ser que con el tiempo el pegamento pierda fuerza un sistema de velcro seguramente habría sido más acertado y por otro lado como aspectos destacables el sistema de intercambio de las caras es absolutamente magnífico este sistema de imanes es súper cómodo y no se nota absolutamente nada que son dos piezas separadas sin duda una genialidad más de los tíos de Hot Toys destacar también la corrección del escudo roto que han hecho en este lanzamiento con la anterior figura las correas del escudo estaban puestas de diferente manera con lo cual la parte rota del escudo quedaba en el lateral y no en la zona superior como debe ser y como se vio en Vengadores Endgame ahora sí 100% preciso a la peli y por último como no el esculpido de Chris Evans es una obra de arte un parecido increíble al actor y una aplicación de pintura y unos detalles del más alto nivel además este esculpido también puede añadirse anteriores figuras del Capitán América con distintos trajes esto ya es la guinda del pastel a uno de los mejores esculpidos que he visto recientemente junto con el de Tom Holland que analizamos hace poco os dejo el link en la caja de descripción por si queréis echarle un ojo bien pues sesión de poses y conclusiones finales chicos no sé si tenéis ya la figura en reserva o si entra en vuestros planes pillarla pero toda la paciencia que tengáis que tener hasta que os llegue os aseguro que merecerá la pena y de hecho esta figura es la que más reservas tiene de momento en The Brown Box con 300 y pico una locura la mayor de toda su historia y no es para menos esto es un figurón que aunque no traiga todos los accesorios que traía la anterior figura del Capitán América como algunos rayos o el cetro de Loki en mi opinión lo que trae este pack funciona perfectamente y se ajusta a la perfección al protagonismo que el personaje tiene en Vengadores Endgame muchísimas cosas de esta figura han sido rediseñadas las proporciones del cuerpo el esculpido o la aplicación de pintura todo ha sido rehecho para ofrecernos un Capitán América muchísimo mejor que su antigua versión de 23 y en mi opinión y la de muchos otros el mejor lanzamiento de un Capitán América en toda la historia no me ahorro elogios al esculpido que es Chris Evans al 100% y en mi opinión como digo el mejor esculpido del actor hasta la fecha el traje hace que los rangos articulares sean bastante cortos y rígidos eso es cierto con lo cual no podrás adoptar grandes poses dinámicas con esta figura pero aún así el plante que tiene ya de por sí con poses sencillas hace que no sea tan imprescindible el dinamismo como si lo puede ser por ejemplo para figuras de Spiderman en fin una figura esencial para cualquier fan de Marvel o del coleccionismo en general que podéis reservar como digo ya mismo en The Brown Box con las mejores condiciones económicas y de atención al cliente posibles todos los links y redes sociales en la caja de descripción junto con las mías propias no olvidéis suscribiros al canal para estar actualizados de más análisis y vídeos que están por llegar y dicho todo esto pues nada más por mi parte nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces sed buenos chao chau 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 Gracias por ver el video.